Tengo el honor de presentaros un modelo económico alternativo al sistema de mercado capitalista, pero también a la economía planificada. Es un hecho de que la gran mayoría de la población está anhelando una alternativa sistémica. Según una encuesta en Alemania y Austria, el 90% de la población desea un modelo económico alternativo. Y la cuestión es a dónde ir, hacia una economía más ecológica, hacia una economía más social, de distribución más justa, una economía más democrática, una economía que ponga en el centro el ser humano y su dignidad. Y la propuesta de la economía del bien común es de todo un poco. El bien común creemos que es el concepto que embarca todos estos valores y todas estas metas y es el concepto más incluyente de todos. Por ejemplo, Alemania, en la Constitución de Baviera, dice literalmente toda actividad económica sirve el bien común, o sea, el concepto no es nada nuevo. Lo nuevo es adaptar la economía real a las metas y los valores de las constituciones. Hoy hay dos reglas de juego fundamentales que guían el comportamiento de los actores del mercado, que es el afán de lucro y la competencia. Y estas dos coordinadas producen comportamientos y reproducen valores contrarios a aquellos que permiten florecer nuestras relaciones interhumanas. No importa dónde se pregunta a los seres humanos en el mundo cuáles son los comportamientos y los valores que permiten florecer vuestras relaciones, en todo el mundo la respuesta es confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad, compasión, en todo el mundo igual. Y la propuesta es transformar estos principios y valores a la economía en el sentido de que cuando una empresa realmente aplica y vive estos valores en toda su actividad, más ventajas legales obtendrá. Para eso es necesario medir estos comportamientos y para esto es necesario redefinir el concepto de éxito económico. El éxito económico se mide en todos los niveles en indicadores monetarios. Tenemos en el nivel macro a través del PIB, el Producto Interno Bruto, y a nivel micro, a nivel de la empresa concreta, el beneficio financiero. Y ambos indicadores de éxito tienen en común que son indicadores monetarios, dinero. Y el dinero tiene la decisiva desventaja de que no es capaz de medir nada de lo que para nosotros, los seres humanos y el entorno ecológico es valioso e importante. El crecimiento del PIB no nos dice absolutamente nada fiable de si estamos en guerra o en paz, de si vivimos en una democracia o en una dictadura, de si el reparto de la renta es justa o totalmente injusta y hay hambre, de si respetamos el medioambiente o lo destruimos, de si en una sociedad la confianza aumenta o el miedo. Por ello, muchas personas se preguntan por qué confundimos el bienestar de una sociedad con el PIB. En el nivel micro, un beneficio financiero más alto no nos dice nada si esta empresa crea empleo o lo destruye, si la calidad de los empleos aumenta o baja, si las mujeres y los hombres se tratan de forma igual o desigual, si la empresa destruye el medioambiente o lo conserva, si esa empresa produce armas o comestibles sostenibles regionales. O sea, el beneficio financiero no sirve para medir el éxito y la contribución de una empresa a la sociedad y el bien común. El balance del bien común mide cómo una empresa vive la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la democracia con todos sus grupos de contacto, los suministradores, los proveedores de dinero, los empleados, los clientes, las co-empresas y el entorno social y ecológico hasta las generaciones del futuro. Hemos desarrollado hasta hoy unos 15 criterios que miden el comportamiento del bien común y lo que se obtendrá no son unidades de dinero, sino simplemente puntos del bien común. Se puede lograr entre cero y mil puntos del bien común y se puede crear cinco clases y hacer cinco colores del bien común y en cada producto figura el color del bien común. De esta forma, los consumidores tienen una información muy clara antes de tomar su decisión de compra. Pero a lo mejor más decisivo será que las empresas con los mejores resultados de sus balances del bien común obtendrán ventajas legales frente a aquellas empresas que no hacen ningún esfuerzo por el bien común. En concreto, esas empresas pagarán menores impuestos, pagarán menores tarifas aduaneras, obtendrán créditos más baratos y obtendrán prioridad en la compra pública. El efecto inmediato sería que los productos éticos y justos serían más baratos en el mercado que los productos no justos, no éticos y no ecológicos. Una situación muy deplorable de hoy y además en contra del espíritu de las constituciones es que todas las empresas en todo el mundo pueden acceder al mercado no importa cómo se comportan. Y eso es el mismo trato, el trato igual a actores totalmente desiguales. Eso no es justo porque las constituciones nos dicen que tratemos igual a los iguales nada más, pero no a los desiguales. A los desiguales hay que tratarlos de forma desigual, hay que discriminarlos. Una empresa de comercio justo que paga un salario justo, que produce forma ecológica, que da préstamos sociales de todo tipo, no es igual a una corporación que viola los derechos humanos, que destruye el medio ambiente y que no toma consideración alguna hacia la sociedad y el futuro. Y a estos desiguales no hay que tratarlos de forma igual, porque si se les trata de forma igual, la empresa no justa gana porque puede ofrecer a precios menores. Esto es este gráfico. Hoy los injustos, los irresponsables, los no éticos ofrecen productos más baratos y a través de la discriminación, en su mejor sentido, los productos éticos serán más baratos que los no éticos. El balance financiero se degrada a ser solamente un medio de la actividad empresarial, pero ya no expresa el fin de la empresa. Quiere decir, algunos usos de los excedentes financieros ya no serán permitidos. Por ejemplo, las inversiones meramente financieras. Por ejemplo, tragarse a otra empresa. Por ejemplo, dar una parte del beneficio financiero a personas que no trabajan en la empresa. Por ejemplo, donaciones a partidos políticos. Para darle también un marco en cuanto a la propiedad, proponemos que se limite la desigualdad de renta con salarios mínimos y máximos, el derecho a tener propiedad privada, un límite, y el derecho de hereditar. Y lo que excede es el límite que se reparta a todos los que no hereditan nada para tener una mayor igualdad de oportunidades en el principio de la vida profesional. Estas cuestiones proponemos que se negocien y que se conviertan en leyes, en convenciones económicas. Estas deberían ser eleccionadas directamente por las personas y adoptadas por el pueblo soberano y nadie más. Y los cambios son posibles en cada momento, cada momento, pero solamente por el mismo pueblo soberano. Estas son las ideas básicas de la economía del bien común, que no solo es una idea, sino que es un proceso social que empezó a implementarse en octubre del año 2010. O sea, ahora llevamos unos 10 meses en el camino y se han adherido más de 340 empresas a ese proceso como apoyantes. 120 de ellas y de cuatro países implementan el balance del bien común este año por primera vez a nivel voluntario. Así, no solamente estamos formando un grupo de pioneros, sino también un movimiento político, porque todas las empresas, también las que apoyan el modelo, se entienden como un movimiento político que reivindica al parlamento, al gobierno, que convierta esas propuestas en leyes concretas y más bien que se convoque esa convención económica que acabo de presentar. El modelo no está hecho, al contrario, el modelo acaba de empezar con unas propuestas y está totalmente abierto y está esperando que muchas, muchas personas influyan sus contribuciones para mejorarlo y desarrollarlo. Segundo, la economía del bien común no dice que nuestro modelo es el mejor de todos o la única vía, sino al contrario, hay muchísimas alternativas. Hay 30, 40, 100 alternativas que todos necesitamos y se deben inspirar y apoyar mutuamente, como la economía solidaria, como los bienes comunes, como unos mercados financieros o un sistema de dinero sin interés, como la permacultura, como la agricultura sostenible, como la salud alternativa, etc. Hay un gran concierto de alternativas que se deben inspirar mutuamente y la economía del bien común es una de ellas. Y la invitación es que todo el mundo contribuya al proceso. Ahora tenemos 12 ramas de actuación, por ahora en Alemania, Austria, Italia y Suiza, pero en cualquier parte del mundo, todo el mundo está bienvenido a empezar un llamado campo de energía regional, buscar las primeras empresas de tu municipio y de esta forma engancharte al proceso. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!